A través de un comunicado, el Movimiento Feminista de Zacatecas rechazó la figura de Parlamento Abierto respecto a la propuesta ciudadana para la despenalización del aborto, asegurando que solo se busca entorpecer y dilatar el proceso de dictaminación. Además, informaron también que ha sido admitida su demanda de amparo en contra de las normas que criminalizan la interrupción del embarazo. Pues estamos totalmente de acuerdo en que se haya hecho esta denuncia, se haya hecho esta evidencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que es inconstitucional mantener la redacción de los códigos así tal cual está ahora y en el caso de Zacatecas hace punible, castigable el aborto en ciertas condiciones. Eso no tiene algunas causales para que no se proceda contra una mujer. Bueno, pues esto ya no es posible. Ya ningún MP puede solicitar a un juez o jueza se encarcele a una mujer. Respecto a la postura de algunos diputados locales que ya tuvieron su primer debate a través de comisiones y que señalaron que no estaban obligados a legislar en la materia, María Luisa Sosa de la Torre de la Asociación Civil Olimpia de Gush. Reiteró que los derechos no se consultan y que este dictamen debe mantenerse a raya de cualquier ideología o creencia. Hace falta que se hagan estas reformas a la ley, que se saque del catálogo de delitos, pero también que se reformen la ley de salud y la ley de educación. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva.